Hoy día le tocó aquí a la parroquia Salango y da gusto que las personas estén participando, exponiendo todas las inquietudes, todas las necesidades, tanto de los barrios y de las comunidades, de sus necesidades que tienen, que han sido recogidas y esperemos incluirlo para que se amparte el presupuesto para el 2020. Se tabula toda la información y para ahí, en base a lo que queda para en obras públicas o en los temas culturales, a ver qué es lo que se puede asignar para el 2020.